Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal, bienvenidos de nuevo a este maravilloso universo llamado Xylems. Como recordáis en el anterior episodio nos quedamos aquí, después de que nuestra compañera Kira fuera raptada después de haber golpeado un árbol. La trajeron aquí las abejas o las garrapatas de la miel, como la llaman aquí. Y nada, vamos a intentar rescatarla. ¡Vamos allá! Vale, él se de que no puede, vamos a cambiar de compañero. Risita. ¡Ostras! Está absorbiendo, jalea y se ha puesto como un balón de playa. A ver... Vale, la ha calmado a la abeja reina ese momento. Vamos, sigamos. Abismo. Oh, wow, eso es muy profundo. Uf. Menudo... Menudo enjambre. Vaya colmena. ¡Gracias, Kira! ¡Lo sabía! ¿Por qué no escuchaste a mí? A veces no se escarmienta por boca ajena. ¡Hueco! ¡Hueco! Una red de seguridad. Un momento. ¿Y si nos ayuda Spock? Él puede adoptar ciertas formas. Forma aplastada. ¿Nos puede hacer de puente? Pues sí. Es un héroe de esta historia. Esto va a funcionar perfectamente. Jejeje. 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 Oh, man. Oh, man. Oh, man. Jejeje. ¡Qué puñetero! Jejeje. Él se quiere llevar todo el protagonismo. A ver... Saltando. No llegamos bien. No. Y la única opción es saltar. No llegamos bien. Habrá que mirar... En el anterior decorado. En el anterior escenario. Vamos a mirar. Porque aquí yo no veo nada que se pueda coger ni nada. Vamos a... Tranquilizar a la abeja reina. Bien. Ah, ¿pero se queda allí? Espera aquí, ¿vale? Voy a volver. A ver... Ir con Rennie. No, hombre. No, vamos a hacer el feo... Mensaje secreto. All I wanted was to find Rennie and then this bird came along and now Kira's gone, damn it. Oh, this is... The Honey Tick's home turf. It's fused to the cocoon, I'm sure. The cocoon would drop down into the chasm. Along with Kira. I need a safety net or something. Ah, this is... First I need to secure the chasm. First I need to secure the chasm. Y primero necesito tapar el precipicio. Vale. Pues hay que... Hay que bajar y poner a Spot en el puente. Vale. Bien. Vamos a salir otra vez. Ahora sí podemos tirar de... De la raíz del capullo sin problemas. Porque está Spot abajo. Así que... Vamos allá. Qué escenarios más bonitos. Pues sí. Vamos a bajar. Help me, Spot. Parece que el capullo está más abajo. Ahora imagino que sí que... Sí que podremos llegar a ella. A ver. Cambiamos de personaje. Bien. Volvemos a hacer con Spot el puente. Y ahora imagino que sí que llegamos ya... Seguro vaya. Que llegamos a... Ahí está. Ya ves. Listo. Espero que siga viva. No tiene pulso. No tiene pulso. Madre mía. Vamos a ver. Venga, arriba. No te mueras. No parece que reaccione. No. Yes. Y Spot no podrá hacer nada. No. Puede ser que la jalea... No sé. Ah. Vale. Para utilizarlas como un desfibrilador. Ostras. Hemos matado a la abeja reina Ha revivido nuestra compañera Nuestra amiga Ha caído el mensaje Venga, quiero saber que ha pasado Como suelo decir amigos míos Estoy con el alma en vilo Bien, aleluya Genial Gracias a Dios Gracias a Dios y a nosotros ¡Oh, mierda! ¿Estás intentando me matarme? Esperábamos que fuera más tranquilo aquí, pero no parece ser Eres un extraño Bueno, la última vez que estuve aquí, era un clown Bienvenido Bienvenido ¿Estás bien? Creo que sí ¿Qué es eso en tu cabello? ¿Qué? ¿Qué estás hablando? ¿Tienes un cabello de cabello blanco? ¿Qué? ¿Cómo se ha ocurrido? No tengo idea Bueno, así que solo hay una cabello Bueno Pues hemos conseguido Recuperar a nuestra amiga Menos mal Me está encantando La verdad ¡Oh, mierda! Las cabello están de vuelta ¡Oh, no! ¡Hey! ¡El mensaje! Vamos a ver el mensaje por el que ¡No quieres leerlo ahora! ¡Vamos a moverme! ¡Puede! ¡Puede un rápido mirad! ¡Durrita! ¡Nos tenemos que ir! ¿Me jodas? ¡No hay nada en ello! ¡Déjalo a mí! Volvemos con Rini Okidoki Bien Ustedes Bien, coge la lanza Vamos Zini, tú puedes Vamos Sam, no me puede ver No me ve Y no me oye No es importante Just get to safety last chance. I'll count to three one five Yeah, you saved my life little lady you're amazing and you're a big roly-poly bear yay Me encanta Bien, están a salvo ¡Anda! Me han llegado Te soñé muy bien. Y te soñé, pequeño hopper. Y tienes spots. Ven aquí, spotty. ¿Qué es la noticia? ¿Y qué pasó con tu cabello? ¿No te gustó? ¿Y qué es la mensaje? Es que necesita decryptor. Es probablemente la cifra de la inciblor en Inca y Lemón. No, esperte. Tal vez es la base de la enciblor. ¿Y qué hacemos ahora? Necesitamos encontrar el mirro para salir de aquí. ¿Pero por qué? Es un lugar tan agradable. Hay bots aquí y probablemente nos encontrarán a Sadwak también. Oh, me encanta a Sadwak. Él probablemente se ve exactamente como tú. Pero con un cúmito. ¿Qué es lo que pasa con el cúmito? No quiero ser duro con ella, pero prefiero ser sincero y hacer daño que mentir y crear falsas esperanzas. Yo soy así. No quiero ser de silencio, siempre quiero que te vayas. Pero sabes lo que significa estar aquí, ¿verdad? Es un mundo sueño. Es un mundo entre vida y muerte. ¿Y qué lado quieres despertar? Si queremos vivir, debemos romper el mirro. ¿Tú entiendes? Rini, escucha. No matter what anybody tells you, or whatever happens, the most important thing for us is leaving this world. ¿Recuerdas cómo Sadwick lo hizo? Smashed el mirro. ¿Qué es con el respiro? ¿Qué mirro? Hmm. The one in the throne room. ¿Sabes cómo llegar a la throne room? No de donde estamos ahora mismo, pero sé que es muy alto. Llegas con el tren, que corra en la rueda de lluvias. ¿Cómo sabes sobre el mirro? Y sigan. Bueno. Es cierto. Es cierto. Voy a encontrar a Janus y nos llevará a la ruta. Él sabe el camino. ¿Janus sabe el camino? Voy a tener un poco de restante. Necesitaremos toda la fuerza que podemos hacer. Ok. Aquí no hace de... Bonito dicho. Aquí decía que aquí no hace de padre. De hermano de mayor, pero de padre también. No. 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 Ellos están allí... A su aire nosotros aquí, eh. Un buen fuego, ¿verdad? ¿Puedes dejar que Janus se le diera a la dirección? No, no hay chance. Dejadlo leerlo, no lo entiendes en cualquier lugar. Bien, adelante, pero leerlo para ti mismo. con mucho tacto suelta su hermanita si hubiera una descripción así y no podrías encontrar tu propio no podrías encontrar tu propio seguramente no podrías ah, el papel de los gritos ok, escruz esto voy a encontrar este Janus mismo ¿Quién es este Janus? un buen amigo no entiendo todo lo que me entiendo el ritmo es un revertido tal vez que significa un actual heartbeat de alguien detrás de ti estoy seguro que es un revertido probablemente no significaba el sol se quedó con la luz ¿Qué más? tal vez Calamar va a caer Calamar? Calamar no va a caer no por lo largo que vivimos ¿Quién puede capturar a Janus? seguramente no los ¿Qué significaba de este Holy Grail? no sé tal vez algo religioso él es un hombre de la creación ¿Qué? Hey, gracias por la vez por traer Rini aquí seguro hehehe en realidad tengo que agradecerle sin ella esa planta de carne me haría vivo ¿La planta de carne? o el SIEKER ¿El SIEKER? esa pequeña mujer es una lucha ¿No? ¿Era? ¿Qué es la planta de carne? ¡Miramos! ¿Ok? Nos traremos a Janus ¡Vamos! ¡Es ahí! No, es esta parte ¡Curróname! ¡Es ahí! ¡Ahí! ¡Lo sé, Janus! Si alguien puede decryptar su mensaje, soy yo. Hmm... Este lugar parece familiar. Bueno, pues vamos a ir dejándolo por aquí. Ha sido... precioso, la verdad. Al igual que lo anterior. Me está encantando. Tiene una banda sonora original increíble. Me encanta el diseño artístico y... Y además, pues, empatizo muchísimo con los personajes, con sus alegrías y sus penas. Y bueno, lo dejamos por aquí. Hasta el próximo vídeo y muchísimas gracias por... Por los apoyos que dais al canal, los suscriptores que ahora mismo tiene el canal. Espero que poquito a poco seamos más y hasta la próxima. ¡Chao! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!